Bueno, está claro que necesitábamos saborear una situación como esta, más después de lo que pasó el otro día. Está claro que llevamos casi ya dos meses sin no leer la de dar la victoria, no por nosotros, sino porque también ha habido un mes y medio de parón. Pero es verdad que después del otro día el vestuario estaba muy concienciado de que quería pelear por la victoria a conciencia, más allá, por supuesto, de que estaba claro que encima hoy era un partido donde no había margen de error, donde el que ganaba seguía y el que perdía se iba a casa. Entonces, en cualquier caso, creo que el equipo ha vuelto a demostrar un poco su carácter, esa implicación que no podemos negociar, que debemos de plasmar en todo momento y a partir de ahí también saber hacer valer nuestras virtudes, intentar llevar el partido a lo que a nosotros nos conviene, nos gusta y nos da cuerpo. Y creo que en ese sentido hemos sido inteligentes y a partir de ahí hemos cimentado nuestra victoria. Sobre todo, escultado por la afición de ahí, cuando se vuelve, pero que la afición de hoy en volar, nos ha apretado y de lo lindo. Nos ha dado mucho aire, muchas alas, para nosotros es fundamental, es más de lo mismo, pero es que es la realidad. Veníamos de un fin de semana muy jodidos, más allá del partido, puedo asegurar que el domingo todos lo pasamos fatal. Fue muy duro para todos y está claro que la gente no tiene que dudar de que nosotros vamos a darlo todo por seguir intentando darles alegrías. Es muy difícil, estamos muy mal acostumbrados, llevamos tres años muy buenos y la gente no debe perder el norte. Tiene que seguir teniendo los pies en el suelo, como siempre digo, y a partir de ahí entender que la competición es muy dura. Estamos viendo lo que pasa en la liga, lo que ha pasado hoy en la copa, cómo está todo. O sea, nadie... es una locura y que nosotros estamos ahí, seguimos peleando y seguimos dibujando, como digo, esa sonrisa y hacemos que la gente pueda seguir soñando y pensando en cosas grandes, pero insisto, tenemos que ser exigentes, con coherencia, no desmesurado y soñar, pero paso a paso. Viendo los resultados que se han dado hoy, ¿ha caído el Barça? ¿Ha caído el Movistar? ¿Te gusta más cerquita la copa? No, no, escúchame paso a paso, la siguiente ronda va a ser otra locura igual, da igual que te toque fuera o en casa, seguro que nos va a tocar un rival, de... el que sea va a ser muy difícil, es que insisto, ya vemos cómo está todo en sí, es que está todo súper igualado, súper equilibrado. Y bueno, ahora disfrutarlo, que creo que nos lo merecemos, y todos, la grada, todos, la ciudad, y nosotros, y ahora descansar para pensar en el partido del sábado y, como digo, paso a paso, lo que toca, no podemos irnos más allá, ni debemos. Allí no hemos ganado nunca, no. Bueno, por lo menos desde que yo estoy... Bueno, no, creo que no. Bueno, yo estoy aquí, es verdad, el primer año... Creo que fue mi segundo partido aquí, prácticamente, y jugamos allí. Eh, no, hemos perdido siempre. Además, es un parque muy distinto al que hemos visto de Copa, ellos van a apretar muchísimo... Al final, está claro que ya empieza la segunda vuelta, que entre comillas no tiene nada que ver con prácticamente la clasificación para la Copa España, pero ahora mismo estamos ya peleando por otras historias, ahora hay que empezar a trabajar para poder clasificarse para los play-offs, y, bueno, en cualquier caso, un partido muy duro, muy exigente, ante el subcampeón de liga, con jugadores de una talla espectacular, y que, como siempre, vamos a tener, igual que hoy, dar el máximo, y a par, saber que, encima, jugamos fuera, y, en ese sentido, pues vamos a tener también que saber aguantar y contrarrestar seguro su empuje como local. La moral tiene su peso en ese partido, o se va a olvidar dentro de tres días esta victoria, y no sé qué estamos haciendo. Vamos a ver, esto es como todo, al final las dinámicas están ahí siempre, al final, pero también es verdad que esto es muy imprevisible, y hay que saber manejar esas constantes, ya sea la que te viene a favor para intentar aprovecharla, y como la que te viene en contra, pues para saber cómo coger aire, coger ese cuerpo, que no restes en ese momento, y a partir de ahí, intentar recuperar otra vez poco a poco, es un poco, creo, como tenemos que plantear estas situaciones, al final, ya te digo que esto es un poco imprevisible, al final es importante también el marcador, quién va a favor, quién va en contra, así que es verdad que está claro que nosotros, que no tenemos que jugar con ellos, pero tenemos una posición más holgada, que ellos que ahora mismo, pues, están comprometidos, tienen muy difícil meterse en la Copa de España, y ahora, pues, tienen que empezar a sumar de cara a querer meterse en los play-offs, pero bueno, esa es su historia, nosotros tenemos que pensar en la nuestra, y ya te digo que no podemos pensar en medianías, tenemos que seguir pensando en día a día, en mostrar la mejor versión en cada partido, y son tres puntos fundamentales para seguir en progresión y seguir peleando por estar ahí arriba con los grandes. Hemos visto a Rugello y a Ibi muy centrados, muy integrados en el equipo, viendo que la incorporación ha sido muy buena. Bueno, tienen que tener paciencia ambos, tienen que ir cogiendo poco a poco la identidad del grupo, la idea que queremos, pero al final creo que, en general, lo que sí que se ha visto, creo es que el grupo está hiper concentrado en nuestro día a día, más allá del desliz del otro día, creo que, incluso, creo que hasta nos ha venido bien el mazazo que nos dieron, porque al final nos hace ver muchas cosas que no se pueden perder en el día a día, y entonces creo que el grupo, en ese sentido, es consciente de lo que tiene que mostrar cada día, y ellos saben perfectamente la exigencia que hay metida en el vestuario, más allá de lo que estemos hablando aquí, todos queremos hacer cosas importantes, pero tenemos que saber también cuál es el camino, y que aquí no se negocie nada, por supuesto.